¡Vamos con Mairita a ver si podemos mirar a esta gente re linda que nos vino a visitar! Estamos mirando a los Arcaya de Pirque y también Santa Rita, todas las escuelas que para nosotros son súper, súper importantes. Es realmente emocionante poder vivir estos momentos en que cada una de las escuelas que inauguramos vemos la alegría de los niños. No te olvides de todo esta escuela que un día te ayudará. Estamos cumpliendo un paso más dentro de este camino largo que aún nos guía para poder cumplir con nuestras 300 escuelas y ayudar a más de 125.000 niños.